Dios manda lluvias, derrama de tu espíritu que se oiga, desciende hoy, sal, está, una vez mas todos Dios manda lluvias Derrama de ¿Qué más dicen? Desciende hoy Sal Rescámbate ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver todos Por eso ¿Qué más dicen gloria a Dios? Que martes Yo no te quiero Derrama de ¿Qué más dicen? Te cierro en tu fuego, salame tu espíritu Descáurame, Señor Yo no lo quiero, derramame tu espíritu Te cierro en tu fuego, salame tu espíritu Descáurame, Señor Dígalo Paz a la luz Te cierro en tu fuego, salame tu espíritu 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 Dame a mi Señor Dios manda en paz y amante La rama de tu espíritu Entiende hoy tu cuerpo Sala y se invita Esta rama de tu espíritu Dios manda en paz La rama de tu espíritu Entiende hoy tu cuerpo Sala y se invita Esta rama de tu espíritu Manta la lluvia La rama de tu espíritu Llenando las vidas De tu cuerpo en serio Manta la rama de tu espíritu 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 ¿Cuántos quieren esa lluvia espiritual hermano?